No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no perdió en la cama Nos entendemos Es una porno, a mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto, por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere Que te dejes la cama atendida Los bellaqueos no se olvidan A nadie de confianza se le niega Un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el ripi Para variar en la playa A nadie de punta cana en la ventana Mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cáncer No sé cuántos tiempos malgastaste Intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Con mi malicia te empiezaste Esto no es solo de ver Pero Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos Mejoraron tu contacto Yo estoy al tanto Por si volvemos Pero si no Nuestro amor te odio Pero qué sensación Cuando en la cama Se acaban los líos Será que el sexo contigo Es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda Con mi cel te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video Para cuando te haga falta Y estés mojadita Pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama Nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos Mejoraré tu contacto Yo estoy al tanto Por si volvemos Pero si no No, no, no Bebé Me calamos una noche Que no termine nunca Hoy en noche Es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Only on the drums Only on the drums Gracias.